Hubo un spot que se difundió en estos días en que usted visita un barrio humilde con una musculosa de vestimenta que en algunos casos recibió crítica por su vestimenta. Me gustaría su propia opinión sobre el rebote que generó su video y la opinión que le fueron dando las distintas personas a favor y en contra. Bueno, a ver, yo soy una persona que realmente respeta mucho la libertad de expresión. Muchísimo. Todo aquello que sea crítica o en definitiva una caricia a las nobles actitudes. En realidad esto de a esta altura de la vida encargar el camino de la política realmente es un desafío muy importante. Digamos que gozaba de mucha tranquilidad, de mucha felicidad. Tengo una nueva integrante en la familia que también demanda tiempo. Y todo esto en realidad lo que hace es reducir mucho de eso que tiene que ver con el corazón. Entonces, a mí realmente la crítica mucho, Jorge, le voy a decir, no me preocupa, no me preocupa. El rebote que tuvo, no es un spot, es un video casero eso, no es algo realizado a la manera de la política que nosotros estamos acostumbrados a ver. O sea, siempre recalco que hasta ahora el gasto que hemos tenido en campaña en 10, 15 días ha sido uno o dos tanques de nafta, que es mucho también. Pero bueno, está cara la nafta. Pero estamos haciendo algo muy a pulmón, tratando de mostrar que la austeridad es un principio que puede estar presente hasta incluso en campaña. No solamente en la función, sino también en toda esta etapa previa, con todas las cosas que pasan, obviamente, con los fondos que se manejan en las campañas. Fernando, mientras usted está hablando, para quienes además de escucharnos por Radio Perfil, nos están viendo por las plataformas o por NETV, estábamos pasando este video que usted mencionaba. Y en su video, y no sé si en el video o en las fotos, usted aparece que se abraza con una persona que parece ser José Augé, que es uno de los responsables del asesinato de José Luis Cabezas. ¿Podría confirmarnos si se trata de él? Bueno, ese caso fue hace muchos años. Yo, así como visité este lugar, también estuve viviendo en otros asentamientos. Esa fue un poco la idea de esta campaña. Se acerca gente de todo tipo, esa es parte de la realidad argentina. O sea, nos guste o no nos guste. En definitiva, la realidad argentina es gente que son trabajadores, gente que son trabajadores y han tenido antecedentes. O sea, gente de todo tipo. Yo no soy autoridad para cancelar a nadie. No me interesa hacerlo, me parece que no es. Ni dar un paso adelante, ni siquiera yo soy el indicado de juzgar. Nunca fue mi tarea juzgar a la gente. Pero esa es parte de la realidad argentina. Si queremos negarla y si no queremos verla, es otra cosa. Si me permite, me gustaría que le hiciera una pregunta a una persona que nos acompaña aquí en nuestro elenco, que es Juan González. Juan, por favor, hace vos tu pregunta. Fernando, ¿cómo te va acá, Juan González? Entonces, para ser claros, el que aparece en el spot con usted, con el que se abraza, es José Luis Sauge, uno de los vecinos de... A ver, yo no lo he chequeado porque es un caso que manejé hace mucho tiempo. Se ha acercado a los distintos videos que hemos hecho caseros, infinidad de gente. Yo no estoy evaluando quién tiene intereses o no. Yo lo que sí te puedo decir es que cuando hablo de honestidad y de gente trabajadora que apuesta al trabajo, es cuando yo precisamente me meto en esa casa, que es una casa humilde, y tanto la dueña de casa como el dueño de casa habían llegado hace poquito de trabajar. Entonces, yo me estaba refiriendo más que nada a eso. Todo lo que pasa en el entorno son imágenes que, vos te darás cuenta, yo no soy el que hace el video. Yo no soy el que, por más de que sea casero, edita el video. Pero yo, reitero, yo no estoy en condiciones de cancelar a nadie, no soy quién. Y me parece que es una idea que atrasa. ¿Es José Luis Sauge o no lo es? Ah, puede ser. Puede ser. Bueno, mirá, hubo gente con mucha... Es más, en los videos que vas a seguir viendo seguramente va a ser gente con antecedentes y con problemas, pero esa es la realidad argentina. Puede ser que sea José Luis Sauge o cualquier otra persona. No, pero usted no lo conoció, no lo reconoció, quiero decir. No, en ese momento obviamente no lo reconocí. No le parece muy casual. Ya le agradezco su predisposición a hablar con nosotros sabiendo de que esta editorial edita la revista Noticias, fue crítica de su actitud de defensa de los asesinos de cabeza, así que valoro su actitud. Fernando, y lo vamos a tratar con todo el respeto que merecen todos los entrevistados. No, trátenme como quieran, porque digamos, acá yo tengo espalda para... Espalda abrazada a la verdad y a la ética. O sea, yo lo único que hago es trabajar. Bueno, si ustedes en definitiva critican la posición de una persona que se dedica a trabajar y dentro del trabajo de los abogados está defender técnicamente gente... Ahora, usted a lo largo de los años, hoy en retrospectiva, se siente... No podemos a veces compartir todas las... No, lo entiendo. Además, todas las personas tienen derecho a defensa, Fernando. El último asesino tiene derecho a defensa, así que lo entiendo perfectamente. Le pregunto simplemente si a lo largo de los años, visto en retrospectiva, se arrepiente de haber defendido a los asesinos de cabezas. Yo, durante la época que me tocó descender técnicamente a los acusados, condenados por el asesinato de José Luis Cabezas, lo que traté siempre de hacer es un trabajo técnico. Era muy joven, tenía una fuerza y una energía que... ¿Qué edad tenía en ese momento, Fernando? Treinta y algún añito más. ¿Y se había recibido a qué edad? Tenía ya varios años de recibido. Pero igual era... Una vasta experiencia. O sea, yo empecé a trabajar en el Poder Judicial a los 18 años. Ah, por su padre, ahora entiendo. Cursó la carrera y ya trabajaba en el Poder Judicial. Yo ingresé en un juzgado que era el doctor Peralta Calvo, que fue yo hace pocos días, que fue quien me dio la oportunidad de aprender y arrancar con toda esta idea de una profesión que yo, a veces criticada, pero yo realmente amo y me ha dado muchas satisfacciones. Si me preguntan si yo estoy arrepentido o no, en realidad yo hice mi trabajo, hice una defensa técnica. Lo que sí, tal vez no se conoce y no se sabe, es que yo establecí una relación muy humana y un vínculo con los papás de José Luis. En aquel entonces, en aquel entonces, estoy tratando de hacer un poco de memoria, estaban detenidas, me acuerdo, 16 o 7 personas inocentes, de las que nadie habla. Hoy nadie habla, nadie, o sea, todos se preocupan tal vez por ver esta idea, esta foto, y no por preocuparse qué habrá pasado con esas 7 personas que inocentes estaban detenidas. Nadie habla de ellos. Que era, no sé si recuerdas, Jorge, la mal llamada banda de los Pepitos. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Bueno, una vez que aparece a los horneros, si me permiten redondear la idea. ¿De dónde, ya pregunta después, Juan? Cuando aparecen los horneros, ellos confiesan el hecho. Yo aparezco después de la confesión de los horneros, y a partir de ahí nosotros establecemos, yo personalmente, un vínculo con los papás de José Luis que querían realmente conocer detalles de circunstancias que hasta ese momento la investigación ignoraba. Ese fue el principio, digamos, el origen del vínculo con los papás de José Luis a quien yo admiré. Estableció una relación de mucho afecto, mucho afecto. Y aparte, de alguna manera, se hizo una reconducción de la investigación donde pudieron dar, creo yo, con la verdad de lo que había pasado. Si ustedes me preguntan si estoy arrepentido, eso no, no estoy arrepentido. ¿Me permite entonces que Gustavo, que Juan González le haga la pregunta? Juan, vos adelante. Fernando, no, que me da la duda de cómo puede ser que lo tengas a auge en el video atrás, aparece varias veces, y no lo reconozcas teniendo en cuenta que fue tu defendido en un juicio que duró un tiempo largo. Me llama muchísimo la atención de que te veían todo el video. Y yo hice la foto de hace 35 años, y ven mi cara hoy, seguramente si me conociste en aquel momento y me ves caminando por la calle, no me vas a conocer. Pero en el video aparece usted abrazándolo, o sea, alguna charla tuvo que tener. No estoy abrazándolo a él, no estás equivocado. Sí, 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 aparece abrazándolo. No, no, a él no, me parece que hay una persona en el medio. No, no sé, le confirmo que no, porque lo volví a ver el video recién, lo acompaña en toda recorrida, además entiendo que es en los hornos donde venían los vecinos de cabezas, que también le agrega un dato más llamativo al evento. Y además eso... Pero yo no voy a cancelar un barrio porque haya ocurrido un episodio de estas características, no sé, una locura. Eso retrasa. Eso es parte de la historia, eso es lo que yo no quiero precisamente en la política. No, no, está bien, pero no es parte de lo que hemos pasado hasta el día de hoy. No se vaya por la tangente, o sea, le estoy diciendo que aparece abrazado con él. No, no, no me voy por la gente. Vos estás dialogando y yo te estoy contestando precisamente lo que me... Vos querés cancelar gente, no ver las realidades... No, no, yo quiero que reconozca que... Yo quiero que reconozca que es auge porque aparece abrazado con él. La gente, lo voy a ver ahora el video. No resiste la realidad que me diga que no lo reconoce. No, 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 no estás equivocado en ningún momento. Juan, está bien, Juan. Estás equivocado. Vos querés cancelar gente... Nosotros ahí, perdóneme, Fernando, simplemente ahí tenemos la foto en la que usted lo está abrazando, pero... En la idea de la sociedad. Fernando. Porque eso nos remite al odio, nos remite a otra situación, nos remite al castigo permanente, nos remite a... No, no, está claro, y una persona también tiene derecho a rehacer su vida después de haber cometido un error, Fernando, ese no es el punto. Parece que no, parece que no. Le repito que el punto es simplemente reconocer que se trataba de él, nada más que eso, y tiene todo derecho la persona a rehacer su vida. No solamente, y yo también tengo el derecho. Exacto, usted también, y todos nos hemos equivocado en la vida y tenemos derecho de rehacer. Esto mismo decía el Papa en el reportaje que le hice, hará 10 días, que le decía que hay un derecho a toda persona que se equivocó a rehacer su vida. Jorge, soy muy católico, pero a mí no me lo tiene que decir el Papa eso. Eso yo lo tengo en mi naturaleza. No me lo tiene que decir el Papa. Por eso simplemente no... No me tiene que enseñar el Papa que uno tiene que ser buena persona. Lo que le preguntábamos era... No tiene que ser buena persona porque desde su origen, precisamente lo que tiene que haber son, tiene que haber educación, valores, conducta. Y lo que me quieren hacer, en definitiva, de alguna manera visualizar, es algo que realmente para mí retrasa, nos lleva al pasado, nos lleva precisamente al odio. Y yo, eso, en esa, no entro. Fernando, acá, precisamente en esa, en la del odio y el resentimiento, no entro. Solo para dejarlo en claro, es que en el primer spot de Burlando, que se lanza como político, donde habla de la decencia de la gente, aparece, abrazado a uno de los asesinos de José Luis Cabezas, fotógrafo de esta historia. Solo para dejarlo bien en claro y bien limpio, por más que después burlando hable... Poné tus palabras como quieras a mí, reitero. No, no, es la realidad. No, no son ninguna palabras. Es un hecho. El resentimiento van a modificar, van a modificar mis ideas y mis convicciones. Fernando, muy claro, y no queremos seguir con el tema, era simplemente aclarar eso. Queremos llevar el reportaje también hacia otros horizontes. Aquí Andréa Vizo quiere hacer una pregunta.